Hola, amiga o amigo. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas. Decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto, y hasta los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. Yo había leído muchas veces y había meditado muchas veces esta parábola del grano de mostaza. Y hasta tengo en el jardín de la parroquia una planta de mostaza que es un verdadero arbusto. Mide hoy en torno a dos metros y medio. Pero nunca había visto de cerca lo que era un grano de mostaza hasta el sábado día 20, el día 20 de octubre. Ese día los cateclistas tuvieron una idea genial. Habían preparado un pergamino con esta parábola del grano de mostaza, y se lo habían regalado a cada niño. Y luego en el templo, después de leerla y comentarla, les entregaron un sobre con unos cuantos granos de mostaza. Ahora los niños tendrán que preparar una maceta, sembrarla, cuidarla, y ver cómo va germinando esa planta. Mientras tanto los catequistas tratarán de ir ayudándoles a entender lo que es el reino de Dios y cómo crece en sus corazones. Cuando terminó este acto tan sencillo y me senté en la mesa del despacho, noté enseguida que había como algo en la mesa que yo no podía ver. Y eran minúsculos granitos de mostaza que se habían dejado allí los monitores al preparar los sobres. Y ese día comprendí que el Señor lo que me invita es a sembrar a manos llenas, pequeñas palabras, en el corazón de esta personita, de los niños, o en el corazón de quien sea, siempre sembrar con abundancia. Y luego a cultivar y a esperar, porque el reino de los cielos empieza así, de una manera muy insignificante, muy pequeña, pero después crece y da semillas que crecerán en otras partes. Si eres un cristiano, un catequista, un padre, una madre de familia, nunca te desanimes de aportar algo al reino de Dios, aunque sea insignificante, como un grano de mostaza, una semilla que no se ve pero que está llena de futuro, que está llena de vida, como el reino de Dios. Te espero mañana en Dios Existe V.